Señoras y señores, estamos con Mochocota. Días previos a Triplemanía. ¿Cómo te estás preparando, Mochocota? Pues aquí un celular para la banda. Gracias por el espacio. Si a través de los kilos al gimnasio, puesto que es la fiesta más grande que celebra Triple A cada año. Uno de los magnos eventos de Triple A. Algo explosivo, algo muy grande. Triplemanía 29. Ya bien listos. Así es, así es. ¿Qué sorpresas? O más o menos, ¿qué nos puede decir que tenga el Poder del Norte? Bueno, eso ya sabes que el Poder del Norte es espontáneo. Las sorpresas las damos arriba del ring. Ya saben que cada año el Poder del Norte llega con algo diferente. Así es, así es. Hace tiempo tuvimos una entrevista, igual por teléfono, y mencionaste, mencionamos en algún momento que el Poder del Norte soñaba en un sueño lejano, quizá enfrentarse a la nueva generación dinamita. Precisamente esta semana se da la noticia de que están fuera del consejo. Entonces, ¿puedes decir que si un promotor se anima, se pueden enfrentar a ustedes? ¿Qué noticia? ¿Tú cómo ves esa situación? Bueno, mira, este, no sé cuál hayan sido sus motivos, ¿no? Pero, pues, aquí estamos. El Poder del Norte ya saben que está para darle gusto a la gente. Creo que el público lo que quiere ver es ese encuentro, que sería un gran encuentro el Poder del Norte contra la nueva generación dinamita. Este, pues, nosotros más que puestos, ya nomás es cuestión de que ellos digan y del promotor que se adiente a hacer este evento, ¿no? Pero nosotros, pues, listos, preparados para recibir, pues, no nomás a la generación dinamita, a cualquier tercera que se quiera enfrentar al Poder del Norte, aquí estamos. Y, como dice mi compañero Castro, si es a domicilio o a domicilio, vamos y rompemos caras. Este, ojalá, ojalá y se pueda dar este, ese encuentro para darle gusto al público, ¿no? Que, pues, en raro caso serían los ganadores, ¿no? Así es. O sea, por lo que tú comentas, quiere decir que ya en varios lugares ya, este, has escuchado que la gente quiere ese duelo de tercias? Sí, sí, pues, claro, en las redes sociales se escucha mucho. Y desde hace mucho tiempo también, desde antes de que ellos nos salieran de su empresa, este, pues, esperábamos toparnos por alguna arena por ahí, ¿no? Y limar perezas. Y demostrar, pues, quién es la mejor tercia de, no solo de México, del mundo entero. Así es, así es. Pues, yo creo que será algo que nos tendrá al filo de la butaca, pero, este, yo creo que hay que esperar, ¿no? Que, qué pueda pasar más adelante. Pero, por mientras, viene triplemanía y el Poder del Norte, como dices, a dar sorpresas. Y Mochocota, pues, por lo que comentas, se sigue preparando en el gimnasio y a conciencia. Y la familia bien y tú, de estado de salud, muy bien. Ya, sí, de hecho, este, estoy en, 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 en dieta para poder subir de peso. Pero, si, por lo caso, nos llegamos a enfrentar a ellos, pues, ellos son, son una especie de, 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 de hombres corpulentos. Entonces, este, pues, el Poder del Norte está preparado, ¿no? Así, delgados, como somos. Nosotros somos luchadores, guerreros, que nada, si nos pongan grandotes y chiquitos, de lo que sea. Pero, pues, sí, para, para, para imagen del Poder del Norte, pues, sí, estamos en dieta y preparándonos para subir de peso. Así es, ya para terminar, este, tú conviviste, te tocó convivir con el suegro, ahora sí, que de Cartabraba, con Super Porky. Claro, este, pues, para mí, ya sabes, todos somos una, la familia luchística, este, yo conviví con ellos desde que estaba muy chiquito, cuando mi papá me, me llevaba con ellos, incluso a giras, este, pues, un tío, un tío que se, que se fue, un tío del, un tío de la familia luchística, así lo miraba yo como un tío, pues, porque, pues, toda la carrera de mi papá, toda mi carrera, pues, ha estado presente ellos, el brazo, sus hermanos y, y muchos, muchos, este, compañeros de la época de oro, que, pues, los vemos como, como familia, ¿no? Como tíos, pues, sí, algo muy doloroso, una pelea muy grande y esperemos que, que pronto encuentre resignación la familia Alvarado, ¿no? Así es, y ya nada más, para terminar, ¿qué, qué recuerdo o qué anécdota nos puedes compartir con él? Uy, pues, tenemos muchas anécdotas, así a ver, a rápido, ¿no? Se me viene una, pero, este, pues, era una persona muy alegre, siempre nos sacaba risas, siempre en las giras, siempre andábamos contentos, él era una persona muy contenta, siempre estaba sonriendo, animando a los demás compañeros, este, una gran persona, aparte de un gran luchador, una gran persona, un gran ser humano. Así es, y, bueno, como se dice, ¿no? Este, la, la función debe de seguir, la vida debe de seguir, y, pues, siempre cultivando con los ejemplos, ¿no? Y, este, y a seguir echándole ganas, porque tú siempre lo has dicho, te enamoras de este deporte y hay que seguir adelante. Sí, claro, es el deporte que, 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 que amo, este, que me ha ayudado a salir adelante, de, de, de caídas también en la vida, que he tenido también muy fuertes, pero ha sido una terapia para mí, la lucha libre, eh, es un, es, es, es mi vida. ¿Qué más te puedo decir? Es todo para mí. Así es, pues, Mochocota, pues, muchas gracias por, por estos minutos, que sigas adelante, y, pues, te saludo a toda la afición. Muchas gracias, igualmente, un abrazo, y ahora los esperamos en Teplemanía 29, y ya saben, el Poder del Norte es siempre, con el pie en el renglón, y, y, y echándole muchas ganas, y, echándole.